Y a propósito, el básquetbol, el entrenador de las mujeres, destacó la tenacidad de sus deportistas con miras a las próximas justas regionales a realizarse en Buena Aventura. Ante la supremacía de los hombres frente a las mujeres de baloncesto, el monitor de esta disciplina destacó la tenacidad de sus deportistas para futuras competencias. El compromiso es grande para quienes integran la selección de básquet femenino en Tuluá. La escuela se ha ido formando, aproximadamente tenemos 120 niñas a futuro, categorías 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y ese es el proceso, trabajar sobre ese grupo para futuras competencias. Las competencias deportivas a las que participan siempre buscan un triunfo, pero la derrota tiene un significado para su entrenador. La frustración está ahí, pero ¿cuál es el trabajo? El trabajo es el proceso que se viene desarrollando, desarrollar más baloncesto para ellas, más formación, más trabajo en equipo para que se vaya cancelando ese pensamiento. Cuando lleguen a otro partido, se van a dar cuenta de que realmente se está haciendo el proceso que necesitamos. El 2019 será un año donde los deportistas seguirán con su proceso deportivo, con el objetivo de dejar en alto el nombre del municipio.